Flash de mercados de AFI Semana que puede suponer un punto de inflexión en el sentimiento de mercado con distinto foco en Europa y en Estados Unidos. En el caso de Europa, la primera consecuencia inmediata de las elecciones al Parlamento Europeo ha sido la convocatoria de elecciones legislativas en Francia, donde el partido de Marine Le Pen podría tomar el Parlamento francés en una semana, dejando la política exterior en manos de Macron que difícilmente podría alargar su agonía hasta las presidenciales en 2027. Además, la configuración actual del Parlamento Europeo, aunque mantendrá la coalición centrista con Border Legend al frente, el bloqueo que puedan ejercer los partidos nacionalistas y de extrema derecha en acuerdos tan relevantes como la Unión Bancaria, pues justifica el movimiento de aversión al riesgo que hemos tenido en Europa. Bancos y autos lideran las cesiones entre los sectores de renta variable europeo, con especial castigo a la banca francesa. En el caso de los autos, el aumento de aranceles a los vehículos eléctricos chinos es un parche que no evitará el deterioro de la rentabilidad a medio plazo para el sector. Ampliación de exprés con el diferencial francés alcanzando los 70 puntos básicos frente a Alemania a 10 años, con un movimiento de más 25 puntos básicos en la semana. La curva alemana se apunta por la mayor caída en los tipos a corto y el diferencial español se eleva hasta los 90 puntos básicos y el italiano hasta los niveles de 153. En Periferia esperamos consolidación de suelo en estos niveles para el nuevo rango de cotización a medio plazo que serían 90 a 110 puntos básicos para España, 150 a 200 en el caso de Italia. En Estados Unidos, precios y FOM eran los puntos de atención. El IPC moderaba más de lo esperado en mayo con un componente de vivienda todavía tensionado. Las declaraciones de Powell enfatizando el carácter conservador que suponen las actuales proyecciones del FOM validan mantener dos bajadas de tipos de interés para este año. El mercado acumula 55 puntos básicos de recorte para 2024 y los datos de precios de producción y peticiones iniciales de subsidio continúan apoyando esa ralentización en las presiones inflacionistas. Donde sí estamos en otro estadio de riego, como comentábamos anteriormente, es en express periférico. Difícilmente podamos volver a cotizar en los niveles previos a las elecciones parlamentarias. Por el momento mantenemos bajadas trimestrales tanto para FED como el BCE con el ojo puesto en la moderación lenta de la inflación de servicios y esa posible aceleración en la de bienes que elevan el riesgo de una nueva restricción monetaria. Un escenario alternativo por ahora con bajo riesgo de ocurrencia. Esta semana la atención se centrará en la vivienda en Estados Unidos dada esa persistencia de las tensiones que conocimos esta semana pasada en el componente de vivienda en el IPC. Donde pensamos que la escasez de ofertas seguirá manteniendo tensionados los precios en este mercado. Muy relevante también será la publicación de los PMIs y de los datos manufactureros. Y por último contaremos con varias citas. La más destacada, la del BOE, donde seguramente mantendrá los tipos de interés dando pie a una bajada para los tipos de interés en agosto después de los datos que hemos visto de inflación esta semana. ¡Gracias!